Por actuación dolosa y culposa en la adulteración de registros académicos, según la resolución emitida por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción, los supuestos compranotas expulsados ya no podrán continuar con sus estudios terciarios en esa institución. Pero la ministra de Educación aseguró que a pesar de que se repudian los actos de corrupción, no se prevé, una vez que concluya la intervención, que ellos no prosigan con sus estudios. Tenemos la misma información que ustedes. Ayer el rector de la Universidad Católica, que es presidente del CONES, nos ha informado que han expulsado a 41 estudiantes. Nosotros hemos consultado si hay alguna evidencia ya de egresados que hayan sido titulados y que hayan comprado títulos. Hasta este momento me dicen que no, por tanto no estaríamos todavía procediendo a invalidar títulos porque no tenemos esa información. Estos estudiantes pierden la ciudadanía universitaria en la Universidad Católica. Y cada institución, si ellos quisieran seguir cursando su carrera, tendrían que recurrir a otras instituciones con el certificado de estudios en donde consta qué materia efectivamente cursaron. La intervención de la carrera de Derecho se prolonga por tres meses más según la Universidad Católica. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.